Por cuarto año consecutivo, las calles de Querétaro serán tomadas por escritores, científicos, ilustradores, periodistas y músicos, quienes se presentarán en el G.I. Festival del 5 al 8 de septiembre. Cuatro días que se despega la ciudad y se sientan a conversar, a dialogar, a imaginarse otros mundos, a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Yo creo que eso se logra en esta comunidad, no solo de autores, más de 120 autores y personalidades y músicos y actores y científicos que vienen, sino también de público, público queretano, público de toda la república. Y esa mezcla es lo que crea esa magia especial, que es este gran banquete de ideas, este encuentro, esta celebración y este espacio para la reflexión en conjunto. Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, y Seldin Abuel Eich, escritor palestino que perdió a sus hijas por una bomba israelí, la escritora, Lina Meruane, los músicos You Got y Locked All Horse, The Gutan Klan y The Cure, respectivamente, así como la lingüista y activista, Yadna y Aguilar, forman parte del encuentro. Es el año de la cultura indígena, se lo celebra, pero desde hace años, justo con esta colaboración con Canadá, en todos los festivales que hacemos, tenemos un espacio importante para esta temática, las construcciones indígenas, cómo proteger el lenguaje, cómo proteger y también asimilar lo moderno, cómo todo ese encuentro siempre hemos hecho en cada festival, en Colombia, Perú y México, mesas con participantes nacionales y de la red. Y la idea del encuentro, el encuentro de las charlas, el escritor en la calle, el concierto en la calle, el encuentro, el punto de encuentro de un público, por supuesto local, pero también nacional. Eso es lo que hace la magia del festival. No es lo mismo una serie de eventos, un foro que se puede hacer en cualquier lado, con más o menos éxito, que un festival necesita esa magia, que la tiene sin duda alguna Querétaro. Yo creo que es muy importante no solo crear estos espacios, pero mantenerlos y mantenerlos para todos. La idea es que sea un espacio entre ellos, entre los sabios, sino la conversación entre México y los grandes pensadores. El G.I. Festival 2019 presentará una obra de teatro y una exposición, además que extenderá su programación a comunidades de Querétaro, con la intención de imaginar el mundo. La idea de celebrar a la gente que está trabajando día y día con las ideas, conversando, y celebrar de una forma inclusiva para todos. Realmente creemos que cualquier persona puede participar en una conversación a diferentes niveles, solo hace falta curiosidad, querer cambiar, querer imaginarse otro mundo, analizar en el que vivimos, y yo creo que ese es nuestro propósito principal, y nos interesa mucho llegar a públicos amplios.